¡Suscríbete! A la cárcel fueron enviados los dos hombres implicados en el secuestro del joven Nicolás Picón Maldonado. Los procesados no aceptaron los cargos por el delito de secuestro. Un juez de control de garantías envió a prisión a Leiner Paredes Arabia y a Deberleán Carvajalinos señalados de estar implicados en el secuestro del joven Nicolás Picón Maldonado, raptado el pasado 24 de agosto, mientras se encontraba al interior de su residencia ubicada en el municipio de Aguachica. 14 días del secuestro, el adolescente de 16 años se les fugó a los responsables que lo tenían privado de la libertad y fue hallado en límites entre Norte de Santander y Sur del Cesar. Las investigaciones realizadas por las autoridades arrojaron que Paredes Arabia, es trabajador de confianza del padre de la víctima, sería el autor intelectual de esta acción criminal, por lo que fue capturado junto al antes mencionados y les imputaron el delito de secuestro, cargo al que no se allanaron los procesados. Interceptaciones telefónicas son uno de los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación en audiencias preliminares. Buenos días, ustedes leínen Fernando Paredes Sarabia, identificados con cero de la ciudadanía 1063-561-082. Bueno, primero la presentación de nosotros acá en este domicilio es porque estamos haciendo efectiva la orden de captura número 19-2022, emitida por el juzgado segundo, por ejemplo municipal, con funciones de control de garantías de Aguachica-Cesar. Orden de captura que fue emitida por el delito de secuestro, extorsivo agravado, fecha 09-09-2022. ¿Cuál es el momento que está siendo capturado? Le voy a dar a conocer los derechos que tiene como persona. ¿Y manda a la mamita? Ahí hay el sujetivo. Tiene un derecho. Tienen atención. El derecho que lo tiene como persona capturada es el otro que se le atribuye el motivo de su captura y el funcionario que lo tenga como solicitado en ese momento. ¿Sí? El delito por el cual se ha sido capturado es por el delito de secuestro, extorsivo agravado. Derecho a indicar a la persona a quien se le va a comunicar su aprehensión. En este momento su familiar ya tiene un conocimiento que está siendo aprehendido. Igual, ahorita, a cualquiera de ellos le vamos a tomar los datos para dejar constancia. Hay que mirar hasta el derecho de capturado que tuvo conocimiento, que era un presente y cuando se establece el procedimiento. Derecho a guardar silencio. No está obligado a declarar importaciones, importaciones, pandial, cóndigos o valientes dentro del cuarto grado de consanidad o civil o segundo de afilidad. El derecho que tiene a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. Y de no ser así, si no tiene un abogado de confianza, el Estado lo otorgará a uno de servicio para que lo acompañe y lo acepta en las audiencias que hay dentro de este segmento. ¿Listo? ¿Listos? No, 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 no. 453-305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques